Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué se cuenta? Tanto tiempo. Hoy vamos a ver adornos. Solamente vamos a hablar de la puyatura inferior, que es la más usada, ¿sí? Así que bueno, esperamos que se conecten los amigos. Esto fue improvisado, porque justo ahora tengo un tiempo, ya enseguida entro a dar una clase, dos clases más, para terminar el día. Así que bueno, espero que estén teniendo un buen miércoles, un excelente miércoles. Así que bueno, vamos a ver adornos, ¿sí? Y lo que se usa como adorno, por lo general son apoyaturas, apoyaturas doble, mordente, ¿sí? Eso se refiere cuando hay una nota, cuando hay dos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a, como a mí me gusta simplificar las cosas o comenzar por lo más fácil siempre, vamos a empezar hoy por la apoyatura simple, una sola nota, por debajo. Cuando está por debajo de la nota, es apoyatura, se llama apoyatura inferior, porque está por debajo de la nota a la que vamos a apoyar, digamos, ¿no? Cuando está por encima y baja la nota que vamos a apoyar, se llama apoyatura superior, ¿sí? Así que bien fácil eso. Bueno, ya hablé de esto una vez en mi canal de YouTube, Carlos Ortiz Sacks, van a encontrar, creo que hice el mismo tema y creo que hice el feliz cumpleaños también. Así que bueno, vayan a mi canal de YouTube, Carlos Ortiz Sacks, y ahí van a encontrar clases de vibrato, adorno, cómo transportar una melodía, melodía, embocadura, staccato, improvisación, ¿sí? Así que bueno, voy a dar vuelta la cámara, un poquito ahí, voy a poner ahí un poquito esto. Entonces, acá, lo que tienen acá ustedes es How Deep Is Your Love, de los VG's, ¿sí? Entonces, ¿cómo sonaría esto? Si, eso sería, bueno, yo seguí tocando, solamente escribí dos pentagramas nomás. Entonces, toda técnica, digamos, se aplica, se puede aplicar en dos o tres compases, ¿sí? No hace falta escribir toda la canción para que sepan. ¿Por qué? Porque hay una técnica, hay una técnica, que es cómo, cuándo y qué poner y dónde poner, ¿sí? Entonces, por lo general, yo voy a enseñar mi forma de tocar, digamos, cuando yo pongo adornos, que ya no lo estoy haciendo porque ahora estoy como con otro sonido, estoy con un sonido más abierto ahora, queriendo tocar blues, rock. Pero bueno, vamos a este sonido, a un sonido más de balada, ¿sí? Más tranqui, en donde podemos embellecer una melodía con adornos, ¿sí? Entonces, apoyatura, vamos a poner apoyatura, este, apoyatura simple, ¿sí? Apoyatura, apoyatura simple, ¿sí? Apoyatura simple es una sola nota, una sola nota, sola nota, ¿sí? El 2, vamos a ver, la, perdón, inferior, 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 y tenemos por semitono, semitono, o por tono, por tono, ¿sí? Este, una sola nota, el número 2 lo puse de más, vamos a hacer un saxo ahí, ahí vamos a hacer un, vamos a dibujar un saxo, bien, entonces, Entonces, la apoyatura simple, una sola nota, inferior, por semitono, tono, ¿sí? Inferior quiere decir que va a estar por debajo, ¿sí? Por semitono, tono, o sea que acá le vamos a hacer un fa sostenido, un fa natural, como ustedes quieran. Por lo general, ¿dónde se aplican? Ahí está, dice, ¿y dónde lo pongo? Por lo general, se aplica, se aplica, Se aplica al inicio De una frase O Antes De notas Largas Largas Largas, de acuerdo a la canción que estamos tocando, ¿sí? Entonces, vamos a analizar esto, voy a bajar, voy a subir un poco, así se ve mejor, así se ve bien lo que puse ahí, ¿sí? Y están, este, ahí se ve bien, me pueden comentar, no estoy viendo los comentarios como siempre, no sé qué hice, ahí están los comentarios, a ver, dice Guti, Talibán, buenas tardes, Hernán Castañeda, saludos de Jalisco, Carlos Andrés, saludo, Muy buenas, muy buenas clases, Ruseño García, de México, Diego Alfonso, eh Diego, ¿cómo andás? Bueno, entonces, vamos a, vamos a, a ver esto, yo siempre hago estas cosas así, medio, medio así nomás, pero bueno, soy, hay gente que más prolija y bueno, estamos de acuerdo, los que somos así. Bien, entonces, eh, la, la apoyatura, el adorno, se, se representa así, con una corchea, cortadita, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerlo con lapicera para que vean. Entonces, acá tenemos dos opciones, dos opciones tenemos de hacerlo, o fa sostenido, o fa natural, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer así, se le hace chiquitita, se lo hace chiquitita, se hace una corchea cortada, ¿sí? Puede ser entonces, fa natural, o fa sostenido, ¿ok? Acá le podemos hacer de nuevo, no sé si hay lugar, pero le vamos a hacer acá, eh, acá le vamos a hacer con un re sostenido, o con un re natural, ¿sí? Entonces, acá voy a borrar, como siempre, con el corrector, voy a borrar un poco la liñita, esta, después la vamos a pasar a línea para otro lado. Eh, y ahí es donde viene, ¿por qué acá y por qué acá, sí? Lo que acabo de decir, se aplica al iniciar una frase, o sea, este es el inicio, y antes de una nota larga. Las notas más largas que tenemos en How Deep Is Your Love son por lo general negras, ¿sí? Porque es una balada que está en movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a tomar a la negra como la nota más larga que tiene, ¿sí? Entonces, en cada negras podemos aplicar, en cada comienzo de frase, ¿sí? Cada comienzo de frase, ¿sí? Es fácil, chicos, ¿sí? Bueno, tenemos para hacer entonces, fa natural o fa sostenido. Yo uso, como soy fanático de Kenny G, mucho la apoyatura por semitono. Ahí sería por tono, y ahí con el fa sostenido quedaría más cerquita, semitono. ¿Ok? Esperemos que se seque esto. Entonces, voy a tocar por tono y por semitono. Oye, con sonido más opaco, ¿por qué? Porque, bueno, esta canción hay que tocarla así más delicada. Bien, este, ya se secó esto, bien. Vamos a ponerle entonces una apoyatura inferior de, de re sostenido, ¿sí? Bueno, ahí se, supongamos que es un re sostenido, ¿sí? No se ve bien. Acá le metemos de nuevo un re sostenido. ¿Sí? Un re sostenido. ¿Sí? Acá le podemos meter un do natural, porque es por semitono. Entonces, meto un do natural ahí cortadito, ¿sí? Entonces, así se escriben las apoyaturas. Bien hechas, ¿no? Como yo, que soy el mamarracho escribiendo. Entonces, inicio de frase, de frasecita. ¿Sí? Acá. Bueno, ahí le puse al final también porque quedaba lindo. Acá se vuelve a repetir un re sostenido, ¿sí? Acá le pueden apoderar si quiere el re sostenido, ¿sí? O puede ser natural, ¿no? No se preocupen porque, por si es sostenido, natural. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si acá hay un re y acá hay un mi, la nota anterior era un re y un mi, conviene para que se note el adorno que es un re sostenido. Porque si no, van a tener que repetir el re. Y, bueno, esa es otra cosa que hace Keniji también, que es como que hace apoyaturas con la misma nota. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Cómo se practica la apoyatura? En este caso o en cualquier caso. ¿Sí? Este. Sí. Por ejemplo, tenemos el mi. Supongo que este sea el mi, ¿no? Supongo que este sea el mi. Ustedes van a tener que hacer apoyaturas así. Corcheas primero, ¿sí? Entonces, van a hacer la apoyatura como si fueran corcheas. A esta, siempre la van a hacer. A esta. Siempre la van a hacer. Siempre va a tener el valor que tiene que tener. En cambio, a esta. Por ejemplo, que este sea un re sostenido. Re. Re sostenido. Y mi. Y a esta la van a tener que ir acelerando de a poco. Si no hacen esto de este modo, no les va a salir bien la apoyatura. No les va a salir bien la apoyatura si no lo hacen de ese modo. ¿Sí? Si no lo hacen de ese modo, no. Entonces, vamos a empezar a hacer con corchea. Para. 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 Hasta que el para. Hasta que el para. Para. Se convierta en para. 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 Entonces, van a hacer repetidas veces. Para. Sí. Uy, me está sonando. Me queda poquito tiempo porque tengo que dar una clase. Para. Hasta que se convierta el para. 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 Para en para. En para. 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 Para es igual a. Al correcto. A la correcta apoyatura. ¿Sí? Para. Para. Bien. Entonces. Ahí va. ¿Sí? Voy a hacer re sostenido mi. Este siempre va a durar lo que dura. ¿Sí? Una negra. ¿Sí? Lo pueden hacer a 60 como si fuera un segundo. O más larga la pueden hacer en él. ¿Sí? Pero escucha. Cuidado. A esta que dure siempre igual. Que sea larga siempre la última. Esta es la que se acelera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. How deep is your love. Con apoyaturas inferiores. Por semitono. Por tono. La voy a tocar de las dos formas. Solo que en algunas. Como les digo. Queda bien. O sea. Si yo tengo que repetir el re natural. A mi. Va a sonar de una forma. Y cuando se haga un re sostenido mi. De acuerdo a lo que está atrás. Va a quedar mejor el sostenido que el natural. Pero igual que había en la apoyatura. No se la va a entender igual. Pero se va a escuchar lo que hace Kenny G. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Iba del fa sostenido al sol. ¿Sí? Pero le metió una apoyatura. Como quedó inferior. Por semitono. Repitió el fa sostenido. Hizo todo. Toda. 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 Bien. Vamos a How Deep Is Your Love. ¿Sí? ¿Sí? Acá. Acá yo le metí un sol sostenido. ¿Sí? Apoyatura. Inferior por semitón. ¿Se entiende, no? Entonces ahora lo voy a tocar ya para terminar. Esto ha sido muy rápido. Se me pasó el tiempo volando. Porque entre lo que estaba haciendo una cosa y otra. Se me pasó el tiempo volando. Espero que se esté entendiendo. Yo después lo voy a dejar acá colgado el video. Y después lo voy a subir a YouTube. ¿Sí? Este. Lo voy a borrar. Voy a borrar esto para que. Para que no. Para que no queden dudas si es. Un dos. Un saxo. O qué. Bueno. Acá me mandé la cagada como siempre chicos. Siempre. Ustedes saben que me equivoco. Pero bueno. Ponemos onda y eso es lo que importa. Voy a tocar How Deep Is Your Love. Sin adornos y luego voy a tocar How Deep Is Your Love con adornos. Voy a tocar How Deep Is Your Love con adornos de apoyatura inferior por tono. Y luego por semitono. ¿Ok? Entonces voy a tocar las tres formas. Primero sin nada. Luego con apoyatura por tono. Luego con apoyatura por semitono. ¿Sí? Bien. Ahora voy a tocar por tono. Con apoyatura ya. Acá va a ir por tono. O sea que va a ser un re natural. Y después lo voy a meter sostenido. Ahora por tono. ¿Ves que? Como que en G. Queda como que ni si cuando se repite. Papará. Papará. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora por semitono. Si ustedes nunca hicieron nada todavía de adorno. Traten de hacer todo por semitono. ¿Sí? Por semitono. Para que no sé. Para que entiendan de que por ahí esta apoyatura la hace Kenny G. Y que es como repetir la misma nota anterior. Pero en cambio suena más como apoyatura esto. Por semitono queda mejor. Digamos. Para que lo entiendan. Yo lo entiendo. Yo sé que Kenny G hace eso. Por ejemplo. Entonces si escuchan Kenny G. Se van a dar cuenta que es una apoyatura. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacerlo ahora por semitono. Bien. 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 Música ¿Sí? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Espero que les haya gustado mucho, chicos, ¿sí? Espero que les haya gustado mucho Este... Cuidado con la cámara, no se asusten Este... Hoy estoy con un sonido diferente, ¿vieron? Eso es para que sepan que cuando uno... Que uno con las vocales o con clases online Voy a abrir y cerrar las vocales, ¿sí? Música Música Bien, espero que les haya gustado clases online lo que quieren clases online acá les dejo mi en mí y whatsapp lo tocan hay que en los comentarios lo tocan y los dirige directamente a mi mensaje para sin tener que agendarme si 55 dólares las cuatro clases se pagan por paypal una vez que pagas envías capturas de ahí en mi página puedes pagar también www.clases de saxo y boquillas puntocom o por mensaje me preguntas voy a mandar la página igual y si no vas a la página directamente www.clases de saxo y boquillas puntocom acá la pongo por las dudas y ahí se paga hay un cartelito hay una que dice clases online así un cartelito blanco una fotito blanca pones comprar y vas al del medio que dice paypal desde el medio trate de no poner el de arriba el de arriba el mercado pago eso es nacional para los argentinos nada más pero los argentinos no traten de mandarme mensajes y este es para la gente de afuera de argentina entonces comprar una vez que entran ahí opción paypal si dice comprar por paypal así que bueno espero que les haya gustado los adornos embellecen las melodías quedan muy lindos por si tienen que tocar un show o hasta el feliz cumpleaños también si bueno algo así así que bueno chicos les mando un abrazo me voy y tengo que dar dos clases más para terminar el día que terminen excelente bien el día miércoles y bueno a estudiar sí chau chau